De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Nuestra boquita, preciosa Hinchada Nuestra lengüita por ahí está hermanitos Con unos granitos de tanto morderla Pero lindo, una forma de decirlo hermanos queridos Pero tenemos que ayudarnos Tenemos que ayudarnos Y eso es con el famoso don Del dominio de nosotros mismos Porque si dominamos nuestra mente Vamos a dominar nuestra lengüita Ya, así que Que principalmente como decía el Padre Harry Recordamos el otro día Que el Padre Cáncer Ahí recibimos al Señor Y que mayor limpieza Hoy día En este tiempo de la pandemia Aquí hemos estado lavándonos las manos Cada vez cuando vamos a mí Se vamos a comulgar Fuera que ya llegamos con las manos limpias Pero no echamos gel ¿Para qué? Para que esté limpia Perfecto Y mi boca ¿Cómo la limpio? ¿Ya? Que el Señor nos ayude Nos ayude Y esta palabra de Dios Nos ayuda Para que podamos ser más humildes Para que nos levante Como hemos estado viendo En el capítulo 4 Ya vamos al capítulo 4 De Santiago Donde como subtítulo es La humildad frente a la ambición Acuérdate que Agáchanos Señor Que desaparezcamos nosotros Para que tú puedas crecer Lo dijémoslo Lo dejamos de chiquitito Bueno Y en Santiago 4 3 y 4 Con la ayuda del Espíritu Santo Que siempre nos ilumina Para leer su palabra Nos dice así No tienen Porque no piden Piden Y no reciben Porque piden mal Con la intención De satisfacer Sus pasiones Gente infiel Palabra de Dios Así Gente infiel Nos dice Santiago Ya No sabemos pedir Y cuando pedimos Pedimos para nosotros Para satisfacernos Nuestras pasiones Yo Señor Uy yo quiero esto Yo quiero tener más dinero Señor Yo quiero tener más bien Señor ayúdame aquí Señor Ayúdame pues Señor Aquí con los hombres Con las mujeres Ayúdame Señor Sí Entonces Y el Señor Y el Señor no me lo da Claro Porque sabe que no te va a servir Entonces Pidamos 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 bien Pidamos Señor ¿Qué es lo que me conviene? Señor Señor Este camino es O no es O como decía una amiga Cuando conversamos Sobre esto Me decía Ni yo le puedo decir al Señor Y así como dices tú Que se haga tu voluntad Señor Pero le puedo decir Que tenga en cuenta la mía Pero claro Si es cuestión que Digamos Señor Me entrego Ya Yo quisiera tantas cosas Pero lo que tú quieras Pero tú sabes que me gustaría esto Punto Ya Pero cuando no te lo debe O se demora en darte No pierdas la paciencia No la perdamos Y Y con el tiempo Nos vamos a dar cuenta Que estuvo muy bien Que Jesús No nos hubiera dado En el gusto Al momento Como Agustín En sus confesiones Agradece Que el Señor No lo convirtió En el minuto Que su mamá Mónica Le pedía Sino que se demoró Treinta años Porque en esos treinta años En lo que vivió Le sirvió de experiencia ¿Para qué? Para después Con su experiencia Con su amor Con todo lo que él vivió Puede ayudar A entender Mucho más Por eso le dice Gracias Señor Porque Te demoraste En convertirme Y gracias A la perseverancia De su madre Que cada vez Que ella rezaba Su hijo Se iba por otro lado Pero siguió Siguió Hasta esa conversión Así que Hermanos queridos En la paz En el amor Del Señor Confiemos en él Digamos Señor Yo confío En ti En el amor En el amor Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Amén.